Música 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 Al fin oigo un canto veo una voz una flor Oh, que jamás se marchite Habitantes del eco No te oirás en la plena Fosforescencia intónica Del rayo, nuevo libro Carne fija del sueño Borrasca, muerte mía Como el aire destila tus lámparas desiertas Aunque la cualquiera se encuentra En cada instancia de nuestras vidas Al parecer las letras andan cimarrones Acuarteladas en palenques exclusivos Esclavizadas para fines particulares Quizás fabuladas en el trintero O engavetadas en cajones Maldigo la poesía concebida como un lugo Cultural por los neutrales Que lavándose las manos Se desentienden y evaden Maldigo la poesía De quien no toma partido hasta mancharse Esa poesía que a mí me gustaba Era una poesía fundamentalmente política Era la poesía que había provocado La guerra civil española en el 30 Allí estaban Neruda, Lorca Miguel Hernández, Antonio Machado Esa eran los de Vallejo Ok Esto es una poema Esto es una biografía Bajo el manto de sombras de la primera noche La mano de Elohim Ahí está en el derroche De la bíblica luz del fiat Omnifurgente Se amasó con la piel osca de la serpiente Sombra que solo yo veo Me escoltan mis dos abuelos Por la encendida calle Antillana Baten bandumba de la Quimbamba Flor de tórtola, rosa duganda Por ti crepitan bombas y bámbulas Calabó y bambú, bambú y calabó Es el sol de hierro que arden Tom buctú Es la danza negra de Fernán Copobó El alma africana que vibrando está En el ritmo gordo del mar y andas Oh, mulata Tú me brindas en la cara valla de tu cuerpo Por los soles del trópico Rullida Don Federico me grita Y Taíta Facundo calla Los dos en la noche sueñan Y andan, andan Amo mi amo Pero todas las noches Cuando atravieso la vereda florida Hacia el Cañabeal Donde a hurtadillas hemos hecho el amor Me veo cullida en mano Desollándolo como a una res sin culpa En ser procedores Toques de tambor Ya no me dejan oír De sus quebrantos De sus quejas Y como verdad Estamos celebrando lo que es noche de Cimarron Pues está El día apropiado Pues hablar de la negritud Como estamos haciendo Oye eso Y leyendo poesía Que es algo que se ve como algo de la intelectualidad Pero que al principio del siglo Pues para la intelectualidad de Puerto Rico El área intelectual Eso de la negritud Era un problema bien grande Como bien Matos Paoli Hace diferencias De alguna manera A evocar que las palabras No se vienen como palabras Sino que su significado Permee Y durante toda la vida Siga existiendo Como un eco, ¿no? Yo no sé Deje ver si mi abuelo te decía Yo no sé muchas cosas Es verdad Digo tan solo lo que he visto Y he visto que la cuna del hombre La mecen con cuentos Que los gritos de angustia del hombre Los tataran con cuentos Que el llanto del hombre Los ahogan con cuentos Y que el miedo del hombre Se ha inventado todos los cuentos Yo no sé muchas cosas Es verdad Pero me sé Y me han hecho todos los cuentos Bueno, ya que terminó Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo a... A Pared Pared que merece El acoso aquí Pues parte de mi alma Había perdido Nunca olvidaré Cuando de repente En la brisa Sentí algo Que me consolaba Pues sabía lo que significaba Que a mi lado Allí estaba De repente Inexplicablemente Su voz en mi interior Escuché Me decía No llores, amigo Que cumpliré nuestra promesa Y de tu lado Nunca me iré Y me siento más libre Y en un lugar Que jamás pensé Ser tan libre Y le quiero enviar Un mensaje También a los medios De comunicación Y decirles Que cuando vayan A buscar noticias La busquen En esos sectores Que repriven Al pueblo puertorriqueño Y que no le dejan Que no lo busquen Donde están Las percepciones De una sociedad Que no sabe Lo que pasa Aquí dentro Que no lo busquen Aquí Donde la gente Se cree Que todo se trata De matanza Y de altercados El verdadero intercado Está acá afuera En la calle Está en la intolerancia Ante los nuevos valores Que han surgido Y el falso reconocimiento De lo que somos Hoy como unidad ¡Suscríbete a nuestros伽 Bringing Seek